Es la manzana de la discordia. Y la que se la quede al acabar la música, tiene que contestar la pregunta. Y aquí no hay opción, no hay joker. ¿La contestas? Ay, no hay reto. Ya, 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 ya. Pero si van a poner música, ¿verdad? O va a cantar de cabal. Por suelo. Consuelo, elige un número del uno al quince. Siete. Siete. ¿Qué harías si una amiga te tira la onda? Ya le ha pasado. ¿O dos? Pues mira, ya me ha pasado. O sea, si es amiga, amiga del alma, la mando a la chingada en tres segundos. Pero si es conocida y está medio confundida, ya me ha pasado, me siento muy honrada. Le doy su besito en la boca y le digo que a mí no me gusta eso. Y ya. Ay, qué padre para no confundir, ¿no? Les desnudo el besito en la boca. Les doy la bota, qué generosa. Consuelo, me desnudo, me la fajo y le digo, no, gracias. No te confundas, amigas. Esta parte no entendí. O sea, ¿por qué abres la regadera y no te metes a bañar? ¿Por qué le das besito? No, porque es un beso de amor, de gracias. ¡Qué linda! Eso me da más miedo. O sea, alguien que le haga así, digo, en el fondo, bien, ¿qué quieres? ¡Ay! Ya, suéctete. Demuéstrales que no, ya. Bésense ahorita, ya. A ver, por favor. No, así, no. Ándale, no puedo. Ni siquiera puede hablar. Queremos, Reyes. Queremos. La pita, la pita. La pita, la pita. ¡La pita, la pita, la pita, la pita. La pita, la pita, la pita. ¡Ah! No alcancé a tocar. Te tocó. Escoge un número del 1 al 15. Uno. Bueno, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer en un contexto sexual? Pues, no, que me hayan pedido hacer nada. Lo he pedido yo. ¿O qué te han hecho? Ahí está, Meli. Sí, este, porque me sorprendió, la verdad. Daniela lo sabe. Daniela lo sabe, pero así de, ay, ay, y de repente, ¡za! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué? Me empezó a nalguear. ¡Sácala para allá! ¡Venga, se va a nalguear! Y entonces, como que... Yo no se lo pedí. Y sí, y sí, me sacó. El cabrón, Astrid. ¿Pero te gustó? No, me dije así, como que, qué raro. O sea... ¿Pero por qué te sorprendió? ¿En qué contexto era? Pues, estábamos allí, así, en pleno, y de repente, ¡sácalo! ¡Sácalo! Muy fuerte. Como que tenía fundia. Entonces, yo dije, bueno, tal vez se emocionó y quería agarrarme firmemente. No, porque ya después hubo varias y fue así como de, no, no, we don't go there. No. Es que se necesita confianza, ¿no? Para nalguear a alguien. Pues, ¿sabes qué te lo pido? Bueno, pues supongo que alguna confianza tenían si estaban haciendo lo que estaban haciendo. Sí, pero se le fue totalmente el rollo, se me fue. O sea, que no estaban juntas con su contador, hija. Sí, sí, sí se fue la inspiración. ¿Se fue el rollo o así? Sí, sí, sí. Fue así como de, no, no. Así no juego. Así, pues, o sea, no pedí, ¿no? O sea, soy niña buena, no sé. No necesito mi merecido. No necesito mi merecido. Ay, pero algo... Bueno, por favor, joya. ¿Qué dices? Soy una niña buena, bien de casa. Quítame las pinzas de las chichas, por favor. Ay, no, porque lo dices en el lugar. Y no le vuelvas a pegar. Exacto, por favor. Pero, ¿sabes qué? A mí sí me hace mucha ilusión. ¿Qué? Bueno, me hacía hace unos seis, siete años. Que me digan marranadas. Ay. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ay, sí, sí. Ay, sí, sí. Ay, sí, sí. Pero, ¿y tú decirla? ¿Por qué?